Bueno, los ánimos se caldearon hoy en el hipódromo Presidente Ramón. Ricardo Cortés nos va a decir qué fue lo que ocurrió, de qué se trata Ricardo, adelante. Los ánimos se caldearon en el hipódromo Presidente Ramón, Mirna, y podemos adelantarte que todo se trató a que la molestia de los trabajadores de este lugar, dueños de los caballos, ellos manifiestan que se les debe 6 millones de dólares, 4 millones que le debe el hipódromo y 2 millones que le debe el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y que prometió les iba a pagar. Pero escuchemos parte de todo lo que ocurrió en el hipódromo Presidente Ramón en horas más tempranas de la tarde y también declaraciones del gerente general del hipódromo nacional y también de uno de los propietarios de los caballos. ¡Pancho, Pancho! Mira, aquí lo que ocurrió esta empresa es Leonina. Es una empresa que tiene un gerente que se ha vendido toda la vida para la empresa. Nunca ha defendido a los propietarios, ni a los dueños, ni a nada. Él solo busca su beneficio. Un acuerdo con los gremios hípicos para honrar los clásicos octubre, noviembre y diciembre. Yo tengo el documento firmado por los presidentes de ambas sociedades, los presidentes salientes y los presidentes entrantes de Apucapa y la sociedad de dueños de caballos, donde estipula los premios correspondientes a los clásicos del mes de octubre, noviembre y diciembre. Mirna, y es que la molestia de los trabajadores fue tal que casi se van a los golpes entre los trabajadores del hipódromo nacional y también con las autoridades, el gerente específicamente del hipódromo nacional. Ellos esperan que el gobierno de Juan Carlos Varela cumpla lo prometido y les dé pronta respuesta a esta querella que demandan los trabajadores. De lo contrario, ellos estarían manifestándose en las calles. Mirna, regresamos con usted.